A los presentes, especialmente a la comitiva del Ministerio del Interior, al doctor Juan Fernando Cristo, un hijo de estas tierras para la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Administración Municipal, pero sobre todo para la comunidad. Este tipo de visitas son de gran importancia e impacto para la comunidad. Es importante por lo que significa mejorar la calidad de vida de la población. Las acciones conjuntas que se han realizado desde el Gobierno Central, la Alcaldía y la Policía reiteran el compromiso de hacer de este cubatreño el Gobierno uno que signifique mantener el control, la seguridad de las poblaciones, donde el ciudadano recupere la confianza, la tranquilidad y la paz anhelada por todos los colombianos. Señor Ministro, cuente con que hoy seguimos con el compromiso que hemos adquirido con el apoyo del señor alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, con nuestro comandante Gonzalo Carrero Pérez, para continuar entregando los resultados como los que hemos entregado hasta ahora en la disminución del delito, la disminución del homicidio, la desarticulación de las bandas criminales y la reducción del delito. Estas herramientas de trabajo que hoy nos entrega servirán para fortalecer aún más esta tarea encomendada, fortalecer la acción de la Policía Nacional y brindar mayor seguridad en esta zona del país. Las 94 motos que hoy nos han entregado, el centro de comunicaciones y las cámaras que tenemos actualmente, las cámaras que están por llegar en este segundo periodo, el fortalecimiento en las cámaras en el estadio de fútbol que tenemos, hacen de que mejoremos la seguridad. Señor ministro, solo me resta generar una inquietud en crear un fortalecimiento de una central de inteligencia, una central de inteligencia que abarque todos los organismos del Estado en este sector de esta región tan importante del país. Un saludo afectuoso a todos y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!